Roselena Hay agüita, agua de coco La damba pa' las mujeres vuelven a los hombres locos La damba pa' las mujeres vuelven a los hombres locos Su padre que era un señor, un señor de armas no mar Su padre que era un señor, un señor de armas no mar Me dijo pagas el coco, oh caro te va a costar Me dijo pagas el coco, oh caro te va a costar Hay agüita, agua de coco Hay agüita, agua de coco La damba pa' las mujeres vuelven a los hombres locos La damba pa' las mujeres vuelven a los hombres locos ¡Agua! Hasta aquí llegué cantando, para dónde seguiré Hasta aquí llegué cantando, para dónde seguiré Tuve que pagar el coco y con rosa me casé Tuve que pagar el coco y con rosa me casé Hay agüita, agua de coco Hay agüita, agua de coco La damba pa' las mujeres vuelven a los hombres locos La damba pa' las mujeres vuelven a los hombres locos ¡Achisma! La dama pa' las mujeres vuelven a los hombres locos Gracias por ver el video.